Las subidas de ayer martes nos confirmaron el final de la corrección del corto plazo en el IBEX 35 y un más que probable ataque a la resistencia de los 8.669 puntos máximos de este mes. No obstante, hay que ser consciente del gap alcista que se dejara ayer mismo en la apertura y que podría cubrir perfectamente en las próximas sesiones antes de que se decida a atacar dichos máximos. Esperaremos a que se tome un respiro, si bien no debería abandonar bajo ningún concepto los mínimos mensuales alcanzados el pasado viernes en los 8.216 puntos, lo que anularía el desarrollo alcista del corto plazo. Si nos fijamos en los niveles de acumulación podemos ver cómo nos confirman la fortaleza de las compras y las altas posibilidades para que veamos la continuación de las subidas en las próximas semanas. El nivel clave de resistencia se encuentra en los 8.755 puntos máximos anuales. La superación de este nivel de oferta supondría una mejora.